La nave espacial Juno de la NASA capturó esta vista de un área dentro de una corriente de la atmósfera de Júpiter, donde podemos ver un vórtice que tiene un centro intensamente oscuro. Es un abismo que se sumerge hacia el interior de las capas de nubes jupiterianas. Cerca de ese lugar, otras características muestran nubes brillantes, que parecen pequeñas respecto al conjunto, pero que se encuentran en realidad a gran altitud, e hinchadas hacia la luz del sol. La imagen la vemos en color mejorado gracias a los científicos aficionados Gerald Einstein y Sean Duren. La foto se tomó el 29 de mayo del 2019, cuando la nave realizó su vigésimo vuelo de exploración científica de Júpiter. En ese momento, la Juno se encontraba a unos 14.800 kilómetros de altura sobre las cimas de las nubes del planeta, viajando a unos 52 grados de latitud norte. Júpiter es el mayor de los planetas del Sistema Solar. Es un gigante gaseoso, aunque la forma gaseosa solo compone la capa exterior del planeta. Esa capa de gas tiene unos 15.000 kilómetros de grosor, mientras que el radio de Júpiter tiene de media 70.000 kilómetros. Su interior sigue siendo un enigma y un misterio para los científicos. Se cree que más abajo de las nubes extiende un océano de hidrógeno metálico, un raro estado del hidrógeno que alcanza cuando se ve sometido a enormes presiones. Y más abajo todavía, se cree que existe un núcleo rocoso con una masa de entre 12 a 45 veces la de la Tierra. Pero este es un tema de debate. No se tiene claro ni el tamaño ni la composición de ese núcleo. Se trata de algo que deberán averiguar los científicos del futuro. Mientras tanto, nosotros podemos mirar este paisaje que nos ofrece el cosmos, acercándonos al borde de un oscuro abismo situado en las nubes. Mientras tanto, nosotros podemos mirar este paisaje que nos ofrece el cosmos.